Síguenos para más noticias de interés a nivel nacional e internacional. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita. ¿Qué tal amigos de NS Noticias? Tengan una muy feliz tarde. Bueno, en estos momentos ya nos encontramos acá ubicados sobre la tercera calle frente a lo que es la Comisaría 43, que está ubicada a pocos metros del parque. En estos momentos la manifestación está llegando a este punto. Ya vemos elementos de las fuerzas de antimotines que se encuentran frente a la comisaría. Vemos acá que los elementos de la PNC están resguardando. Vemos también a los estudiantes de la Universidad de San Carlos, quienes están acá ya llegando a este punto. En este punto llega la manifestación. Como vemos, acá llegan los estudiantes. Elementos de antimotines están resguardando lo que es la Comisaría 43. Es parte de la información que se da a esta hora del día. En estos momentos la manifestación pacífica llega a este punto. Vemos que se colocan frente a los elementos antimotines. Los estudiantes, los estudiantes, el honorable comité, me vuelvo acá. Todos somos guatemaltecos, todos estamos en la lucha. Todos somos guatemaltecos. Lo que se dice. Todos somos guatemaltecos. 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 Bueno, en otros momentos llega la manifestación al parque central de Govetenango. El valor de 300 personas son las que vienen en esta manifestación, la cual pues salió del parquecito de La Salle, el colegio de La Salle, como se ha conocido. Bueno, se están exigiendo que se vete el presupuesto 2021, el cual fue aprobado por el Congreso. Se está dando a esta hora del día acá en lo que es el parque central de Govetenango. El dinero alcanza cuando nadie se lo roba. Son parte de los carteles que se tiene acá por parte de la población. ¡No, no, 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 Bueno, el pueblo hueveteco también se une a esta lucha, a esta manifestación que se tiene. ¡Se mató! ¡Se mató! ¡Se mató! ¡Se mató! Bueno, es parte de la información ya en la ciudad capital también, pues la manifestación ha llegado al Congreso de la República y pues ahí algunos estudiantes le han... Instalaciones del Congreso, en estos momentos también acá, la manifestación llega a Parque Central de Huehuete Nau. Muerto el chucho, se acaba la rabia, renuncia ya, dice, es parte de los carteles que traen los manifestantes. ¡Pabro U nata, que se mató la rabia! ¡Puerro, que escucha, huye! ¡Puerro, que escucha, huye! ¡Puerra la rabia! Vamos a movilizarnos acá también a otro grupo de personas, se encuentra ubicado acá en el parque. Vemos, dice, yo no voy a apagar lo que los ladrones diputados se quieren robar. ...que también se une a esta manifestación acá en el parque. Siguimos para más noticias de interés a nivel nacional e internacional. No olvides suscribirte al canal.